Desteños que se transforman, absorben a brismos de profundo anochecer Y ciclos que se desmontan, celebran lo que está por sucede Inevitable, indescriptible fin El actor que se empieza a sentir, el respiro de un árbol al morir El impacto de la explosión, de quien desdibujo tu vida, son condenas llegando a su fin Ecepticismo, dudate en la libertad El compromismo, el ave que ya no es a pesar, dejo en su jaula, no sabe si volar La costura del albar, fundamenta el derecho y la ignorancia De desconocer el daño hecho, siguiendo ilusiones azar, desaparecer La cortencia del albar, como la razón, sentencia y la inocencia De buscar una manera de sufrir cualquier fracaso y lograr recomenzar Y ahora mismo, sin justicia y de tristeza Contra instintos, de amor y de grandeza Desde Dios, que se transforman Absorben, abismos de profundo anochece Instintos, que se desmontan Celebran, lo que está por sucede Inevitable, indescriptible fin Inevitable... Inevitable, indescriptible fin ого